¿Cuál es su nombre? Carlos David. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años. ¿Y qué actividades hacen en el centro? Muchas cosas. Cuando viene alguien, les enseña las actividades. ¿Como cuáles? Ah, plantaflores. Uno se llama profe Esteban, que es de inglés, y otro se llama música, que es de inglés también. Los compañeros de Carlos David son hijos de funcionarios y de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, así como niños de la comunidad. Ellos son la vida del Centro Infantil Laboratorio, un proyecto de Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Aquí, 28 funcionarios les ofrecen oportunidades de socialización, alimentos, ejercicio físico y espacio para el juego y la recreación. Un ambiente seguro, hay bastante espacio, materiales acordes a la edad, personal capacitado en su mayoría. Un equipo interdisciplinario que puede abordar situaciones difíciles, que presentan las familias. Entonces es un abordaje interdisciplinario con una visión transdisciplinaria. En el Centro Infantil Laboratorio hay varios proyectos que incluyen la participación de padres, estudiantes universitarios y vecinos de la comunidad. Se pretende que el niño y la niña, por medio de actividades significativas y por medio del juego, adquieran conocimientos. Acá utilizamos mucho el juego a la hora de estar con los niños y las niñas, para que ellos disfruten mucho el estar acá. El Centro Infantil Laboratorio atiende niños que tienen entre 1 y 6 años. Sus puertas están abiertas a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. El proceso de matrícula estará abierto a partir de julio.